¡A auspician el ojo del huracán! Cerrajería Oscar Agencia de viaje Pondrave Librerías Brave Bacar Baterías Relojes Taxímetro Sabino Joyería Los Hermanos Maxikiosco Los Queberos Aquí comienza El ojo del huracán Sexta temporada Con la conducción de Leandro Sánchez y Diego Canepa Producción de Erick de la Vega Que la cordura no tiene oferta Que con instinto animal saben Hay muchas fieras para domar Por esto mismo mueren de pie Muy pero muy buenas tardes Bienvenidos a una nueva edición de El Ojo del Huracán Aquí como siempre en casa Por AM970 Radio Génesis Con toda la información y análisis del Club Atlético Huracán En un programa que la verdad no nos gusta hacer Un programa que esperábamos que sea diferente Que sea distinto Que teníamos una mirada mucho más positiva De la que tenemos hoy Y que lamentablemente vamos a tenerle que poner el pecho y el ojo Como siempre aquí en la 970 A una nueva derrota de Huracán Una derrota que por ahí dejó algunas cosas positivas Pero que no terminan siendo realmente el consuelo que el hinche de Huracán necesita ¿Por qué? Porque hacía muchísimo que Huracán no perdía 3 partidos seguidos Hoy estábamos mirando un poco las estadísticas Seguíamos un poco lo que eran las buenas y las malas rachas De Huracán en los últimos años Y la verdad que no nos gusta No nos gusta porque Pensamos que el equipo iba a seguir Iba a tener una continuidad del semestre anterior Porque amagó con algunas cosas muy interesantes en el inicio En ciertos partidos donde Se empezaba a mostrar una idea diferente Y donde las cosas parecía que Realmente iban a poder ensamblar Más rápidamente Y sin embargo ayer vimos un Huracán Mucho mejor Un Huracán que tuvo un rendimiento Muy superior al que veíamos viendo Pero un Huracán que lamentablemente volvió a perder En este debut de Copa Libertadores 1 a 0 ante Cruzeiro Tenemos notas, tenemos novedades, información Tenemos también la previa del próximo partido Ante San Martín de Tucumán El estadio Tomás Adolfo Duco Así que rápidamente le hablo del juego A mi amigo, a mi colega y co-conductor Compañero, el señor Diego Canepa Que yo pensé hoy iba a estar internado El tiempo con Laringitis Fue al estadio Tomás Adolfo Duco Y sobrevivió Diego querido Lea, saludo para vos Para todo el pueblo que me lo prendió a la 970 Bueno, sí, nos toca arrancar un programa difícil Pensábamos desarrollarlo de otra manera O plasmarlo de otra manera El encuentro con San Martín de Tucumán Que hoy parecería ser vital En lo que vienen siendo Estos traspiedes del equipo del Turco Mamed Un encuentro que, a priori Cuando uno agarra el fixture Arranca el campeonato Y dice, bueno, San Martín de Tucumán Partido tranquilo, ganable Hoy va a tener mucha presión Acá en ese partido Y seguramente Ya estaremos profundizando sobre el tema En lo que va del programa Va a poner un equipo alternativo Porque después tendrá que jugar en Ecuador Contra el MLE Entonces, se viene una semana Bastante difícil Que con un empate ayer hubiera cambiado un poco Porque es cierto que hubo una mejoría en el equipo Ojo Todavía no estamos viendo el equipo que nos gustaría ver Ni cerca del primer tiempo con Central Que fue un equipo mucho más agresivo Y te diría que Ni cerca de ser un equipo tan inteligente Como lo fue en los primeros 60-70 minutos con Racing Gran parte del partido Contra el puntero del campeonato Y seguramente uno del campeón de fútbol argentino tal vez Entonces digo Hay muchas deudas El partido de ayer da bronca Porque sobre el final Huracán Lo podría haber empatado El arquero de Cruzeiro estuvo a la altura Un Cruzeiro la verdad Muy tibio No pasó la mitad de cancha en el segundo tiempo Mezquino Golpeó Se replegó A ver, un Cruzeiro que Más allá del estado del campo de fuego Y de las condiciones climáticas Que lamentablemente uno No puede dejar de lado A la hora de analizar un partido Porque cuando Un encuentro se disputa Bajo la cantidad de lluvia Que cayó anoche realmente Uno no puede hacer un análisis limpio De lo que fue el encuentro Ahora No cabe en duda que el planteo de Cruzeiro Fue tal cual Lo plasmó en la cancha Ya de entrada Se paró en su propio campo Se retrasó Esperando Tranquilo Sin presionar arriba Sin salir a atacar desesperadamente Intentando por ahí Encontrar el error Que tuvo Huracán en la primera parte Donde Mancinelli sale lejos Un error me parece ya Desde lo táctico Desde lo trabajado en la semana Que si hay algunas cosas Que realmente no me gustan Es esto de exigirle A Mancinelli Salir a cortar tan lejos Porque en varias ocasiones Ya quedó pagando Bueno y aparte Es una defensa lenta La Huracán Porque el derecha no es rápido Salcedo si es rápido Chimiro no es rápido No es su característica principal Entonces salir a apretar Tan arriba Genera problema en retroceso Le terminan comiendo la espalda Pero digo Más allá de apretar arriba Eso de salir a cortar rápidamente Que Mancinelli sea el primer central Que sale a cortar en mitad de cancha Esta vez lo pagaste caro Porque a partir de allí Damonte era el que va A tapar el hueco Y es el que no llega Y llega cansado Al cierre del final Y termina haciendo lo que hizo En el gol de Cruzeiro Para analizar el partido En instancia Los primeros 15 minutos Hasta el gol de eso Me pareció bueno el partido Huracán Creo que había encontrado la fórmula O había recuperado la fórmula De Ausqui por afuera A Gamba Y Gamba saliendo de adentro Hacia afuera No de afuera Hacia adentro Sino abriéndose Para llegar y asistir Después no hubo Un centro preciso para Barrios Que si estuvo cerca de cabeza En tratar de conectar A una pelota Pero el arranque de Huracán Había sido atractivo Por lo pronto decían Bueno Gamba estaba picante Ausqui las pedía todas Roa estaba con algunas Participaciones esporádicas Estaba apareciendo Lucas Barrio Las primeras 4 pelotas Las ganó las 4 Las ganó entera De arriba De costado Se fue afianzando A ver El equipo mostraba A una que otra mejoría Recuperar un poco de memoria El golpe duro Del gol Del equipo rival Se le complicó el partido Indudablemente le complicó el partido Y después entró En esta racha Que ya empieza a ser negativa Que empieza a pesar mucho De lo psicológico ¿No? Porque ya el jugador No se encuentra rindiendo De la misma manera Que rendía hace Dos meses Que de lo físico Que de lo físico Tal vez le cuesta un poco más Entonces habrá que ver Cuál es Cuál es este factor ¿No? Que está influyendo en lo físico Más allá de todo esto Para que Huracán Vuelva a ser el que tenga que ser Y gane el partido En San Martín y Tucumán Y que después Pueda acomodarse en Ecuador Sacar un buen resultado ¿Por qué esto lea? Se acomoda ni más ni menos Con resultados Es un técnico que tiene crédito Se le va acabando ¿Por qué? Porque viene derrotas consecutivas Porque no se ve una idea clara Pero tiene ocho partidos Dirigiendo la primera Huracán Sí, pero Está dirigiendo de fútbol argentino No, no Si estamos hablando De otra liga Por ahí lo tomaríamos De otra forma Sí, se entiende Si estamos hablando De fútbol argentino Lamentablemente Hay que analizarlo De esta manera Tenemos a la número uno hoy Del otro lado del vidrio Sí, se agarra la cabeza Pero la número uno Que es la querida idea Que está operándonos En este programa De Ojo del Huracán Y me hace seña Que está todo perfecto Porque Andrés Roa Ya está en línea Escuchándonos Le damos la bienvenida Andrés, ¿cómo estás? Leandro Sánchez te saluda Bienvenido a Ojo del Huracán Buenas tardes, Leandro ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Andrés Bueno, hacíamos un poquito La apertura de este programa Analizando lo que había Ha sido el partido de anoche La derrota del equipo Digo, el funcionamiento En general Ustedes lo vieron Igual que nosotros Digo, hubo una mejoría En el equipo ¿Realmente se plantaron Como ustedes querían Ante un rival tan poderoso Como Cruzeiro? Bueno, yo creo que Con respecto a los partidos anteriores Ayer mostramos Algo muy diferente Por lo menos en el segundo tiempo Cuando la cancha Cuando la cancha Nos permitió hacer de pronto Lo que trabajamos durante la semana Se vio que Toda la parte del segundo tiempo Se jugó en cancha De Cruzeiro De pronto Por ahí no tuvimos Como La claridad suficiente En el último cuarto Para poder Hacerle daño Hacerle daño Con goles A Cruzeiro Pero Sí, yo creo que El equipo va de pronto Entiendo lo que Lo que nos pide el técnico Y cada vez muestra Cosas diferentes ¿Nos sorprendió la pasividad De Cruzeiro? Digo, más allá de Del estado Del campo de juego Y demás Cruzeiro Del minuto uno Realmente Mostró Que el planteo Era esperar Tratar de buscar algún error Plantarse en campo propio ¿Eso lo sorprendió? ¿O sabían que iba A salir a jugar de esta manera? Por lo que nos habían dicho Creo que Sí, de pronto Eso era lo que iban a hacer Esperar un poco Que Que nosotros fuéramos Los que tuviéramos La iniciativa Y ellos Rontó jugar de contra Y Y tratar de hacernos daño En algún descuido Que tuvieran Y Andrés ¿Vos cómo te sentiste Ayer en el partido? ¿Se te vio por momentos Participativo Buscando la pelota Y en otros un poco Más fastidioso Renegando un poco? Bueno, la verdad No me sentí tan cómodo Y Y es algo que Que vengo sintiendo ya Un par de partidos De pronto Eh No sé De pronto porque Por ahí las cosas No me vienen saliendo Como quiero Y Y nada Es eso Yo creo que Tratar de seguir Intentando Y Y que todo Lo grupal Y lo individual Va a mejorar Estoy seguro de eso ¿Qué tal Andrés? Eh Nahuel Pedreño te habla Te quería preguntar Acerca de la cuestión física ¿Vos estás al 100% físicamente En este momento? Bueno, ayer Fue un partido En el que me sentí De pronto Agotado muy rápido Porque La lluvia El esfuerzo Y la cancha Fueron Como Un esfuerzo Doble Pero No, me imagino Lo que habrá sido Con la cantidad De agua Que cayó Uno A ver Destacaba Lo bien que estaba El campo de juego Pero inevitablemente Con la lluvia El diluvio Que hubo ayer En Parque Patricio Imagino que Con el correr De los minutos Fue costando Sí, eso siempre Siempre Cuesta un poco Pero Pero igual Físicamente Me venía sintiendo bien De pronto Por ahí Ya me falta De como Tener más ritmo De partido Y Y tener como Eh No sé De pronto Más claridad En En el momento De tomar las decisiones Pero bueno Yo creo que eso Lo voy a Lo voy a volver a tener Y Y va a ser Con el correr De los partidos ¿Por qué crees? A ver Decís que Que por ahí No te sentís Del todo cómodo Recién mi compañero Te preguntaba Por el aspecto físico ¿Por qué esa incomodidad Andrés? Porque las cosas No te salen En lo personal Por el esquema Por la posición De la cancha Por lo físico Por un combo De todo eso ¿Por qué no Decís que no te sentís Del todo cómodo Dentro de la cancha Hoy? Bueno O sea Con el esquema Creo que venimos Haciendo el mismo Que Que teníamos con Gustavo Y el que El Turco Ha venido implementando Este año Yo creo que Con eso no El problema Entonces más con el Como con La 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 Es conmigo mismo En realidad Es como que Las cosas no me salen Como quiero Y me fastidio Y me siento incómodo Por eso Pero Pero nada Con los Con los problemas No está No está Tático Ni nada De eso Y como está El clima Del Pantel El ánimo Porque Fueron golpes Duros Este equipo Hace mucho Que no perdía Del local Le tocaron Tres derrotas Consecutivas Del local Entonces O dos derrotas Consecutivas Del local Si no me equivoco Pero no estaban Acostumbrados Entonces ¿Cómo pegó Esta mala racha Digamos? No Muy fuerte Yo creo que Como tú dices Nunca me habían tocado Tres partidos En línea perdidos Y Se nota En el rostro De los compañeros Se nota En 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 el llegar Al entreno Y sentir como Esa tristeza De haber perdido De esa manera O sea Haber perdido Todos estos partidos Juntos Porque Desde que soy acá Perdimos uno Pero a los otros Ganamos tres Y después Perdíamos uno Pero volvíamos a ganar Ahora me ha tocado Esto De De perder Tantos partidos Juntos Pero yo creo que Lo vamos a cambiar Y Y le vamos a dar A la vuelta A todo eso Andrés Hablando un poco De De los ánimos ¿No? Ayer se lo vio Realmente muy golpeado Al Turco En conferencia de prensa ¿Pudieron hablar con él? ¿Les dijo algo Esta mañana Del entrenamiento Ayer en el vestuario? ¿Lo ves con ganas? ¿Lo ves? ¿Cómo lo ves Al Turco Después de lo que ha pasado anoche? No, lo veo bien Lo veo positivo Lo veo con ganas Y con el deseo De revertir este momento No lo transmiten En toda la charla Antes de empezar Los entrenos Creo que siempre Da ese mensaje Y Y nada Yo estoy seguro De que Lo vamos a voltear Y que las cosas Van a cambiar Para el equipo ¿Qué va a pasar El domingo Andrés? ¿Va a haber rotación? ¿Se van a A cuidar un poco Las piernas Por el partido Ante Melec? ¿O Los jugadores Que jugaron anoche Tienen sed de revancha Y quieren estar El próximo domingo Ante San Martín En Tucumán? Bueno Yo creo que El domingo La consigna Ganar Y volver a A sumar De a tres puntos A toque A quien le toque Creo que Eso mañana Lo decide el técnico Y Y nada La mejor energía Para los once Para el que le toque Entrar Para todos Yo creo que Hay que pensar En los dos torneos Porque tanto En liga Acá en el torneo Local Como en la copa Son Son partidos importantes Andrés Hoy en Gamba En conferencia de prensa En la quemita Dijo Que en estos momentos Se sale con una victoria Así que cambiar el chip Justamente se debe a una victoria ¿Coincidís con él? ¿Crees que Consiguiendo una victoria El domingo Pueden llegar a cambiar Un poco El chip Por así decirlo Para lo que viene? Sí Yo creo que Cuando Cuando se gana Se Se trabaja Con más confianza Se trabaja Con más Con más De ganas De De esperar El otro partido Entonces Las derrotas Lo que genera Son dudas Entonces Tratamos de no caer En eso Y pensar en que El triunfo Va a ser el domingo Para Para Enfrentar a Emilia Allá en su casa Y hacerlo muy bien Recién hablabas De que las derrotas Generan dudas A ustedes ¿Cómo les llega Digamos El tema Del murmullo De la gente? En estos días Estuvo hablando Mucho En las redes sociales ¿Los golpea? ¿Tratan de respaldar Al turco Dentro de la cancha? Sí Nosotros Nosotros tratamos De 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 hacer lo que El técnico nos pide Y estamos con él Desde que inició Este proceso Y Y hasta el día Que No sé Si se decide Algún día Terminar Pero nosotros Estamos con él Y Y tratamos De elaborar su idea Y Y de hacer las cosas Para Para la mejora De De Huracán Del equipo Porque todos Pensamos en eso Andrés Y te hago una pregunta Más relacionada A lo personal Con lo futbolístico Lógicamente ¿Está en tu cabeza La selección de Colombia? Que se acerca A un campeonato Importante Con la Copa América Amistosos ¿Lo tenés en mente? Porque la realidad Que el semestre Tu rendimiento El semestre pasado Creo que te habrá ilusionado ¿Habrá recibido algún llamado? ¿Algo? Sí Sí Yo creo que Tengo Ese deseo Tengo esa meta De Bueno No sé si estar en este Llamado que hacen ahora Pero de pronto En el siguiente Estar ahí Para poder estar En la Copa América Que Quiero volver a estar Y poder participar de ella Bueno ¿Por qué no? Una victoria en Copa Libertadores ¿No? Para que se vean Todo el continente Claro Lo primero es ganar acá Y ya después Andrés Muchísimas gracias Por este contacto Te mandamos un abrazo grande Y ojalá que Que el domingo Realmente se pueda cambiar la cara Y que podamos tener una alegría Bueno Muchas gracias Un abrazo Pasaba entonces la palabra De Andrés Roa Dialogando con nosotros Después del partido de anoche Muy bien Estuvo el Abuel Pedreño Al que le damos la bienvenida Ahora sigue al programa Estuvo hoy en la quemita Dialogando con el colombiano Un poco de todo esto A ver Algunos títulos ¿No? Está incómodo hace rato Que está incómodo hace rato Me llamó la atención Sí Ayer se lo vio fastidioso Pero uno por ahí pensaba Que era por el cambio Que no tenía ganas de salir Pero bueno Esto que remarca hace rato A ver ¿Te acordás cuando vino Que hicimos con un colega Amigo colombiano Hicimos un video Él nos grabó un video De cómo jugaba Cuáles eran las características De Roa Y él Fuera de micrófono Por así decirlo Me dijo Es un jugador Que cuando está bien Y está de racha Es imparable Como lo demostró El semestre pasado Ahora cuando está incómodo Se cae anímicamente Tiene que levantarle cuesta Es un jugador De pinceladas Cuando esas pinceladas Le empiecen a salir de vuelta A ver Tiene que levantar el equipo Pero el equipo También va a levantar De la mano un poco El colombiano Por eso es un jugador vital Yo ayer noté Lo que decía Que se le notaba incómodo Y hasta bloqueado Por momentos No es un jugador Que se acostumbre A pegar patadas Salvo Me acuerdo La expulsión Que tuvo contra Bueno ahora No recuerdo No lo ha expulsado No parece que no No tuvo una expulsión Me parece que no No me acuerdo Pero creo Que fue un partido Que pegó una patada fuerte Que lo amonestaron Pero no sé si lo echaron Ahí está Que le pegó una patada fuerte Que era para Roja Que le salió una amarilla Lo noté como bloqueado Sí, es la impotencia ¿No? Un jugador que no sabe pegar Lo noté con impotencia Que no se sentía cómodo Y ya no creo que se deba Un poco al esquema Porque ayer jugó En la posición Que a él le gusta jugar Sí, un poco más atrás del 9 Generando juego Para hacia las bandas La verdad No sé Ojalá recupere Porque justamente Si se recupera él También va a recuperar Un poco más de juego El equipo Es fundamental La pieza del número 10 Es fundamental Lógicamente Tiene que mejorar El esquema El funcionamiento Tiene que haber una idea clara ¿Qué quiere decir Una idea clara? Que creo que es lo que Fastidia un poco Al hincha ¿No? O un poquito En nuestro análisis Se mete Juega con los centrales Y después tira un pelotazo Entonces ahí es donde Hay que definir Una forma de jugar A ver, yo creo que Si Huracán hubiese jugado Los últimos 4 partidos Como contra Cruzeiro Hoy habría un clima Mucho más tranquilo O sea otra cosa Hoy el hincha realmente Estaría opinando De manera diferente No estaría tan nervioso Fue la actitud Sí Porque lo que Predominó un cruceiro Y lo futbolístico también Sí, pero fue al revés Fue la actitud Y después lo futbolístico Para mí no fue Lo futbolístico La actitud No, lo que te quiero decir Es que ayer Se rescata del equipo La actitud La voluntad La gana De trabar De correr De meter hasta el final Obvio A ver, si vos perdés Que no lo venías viendo A ver Vos el otro día Perdés un partido De 0 a 0 clavado Porque es la verdad Hubo un error De Antoni Silva Pum Te clavaron Se terminó En el otro arco Berto le sacó dos Listo, lo perdiste Está bien, perfecto Ahora Jugaste muy mal Un partido Un partido realmente Pésimo Inmirable Y venías De alguna seguidilla Con unión Muchos horrores En Córdoba No jugaste bien Entonces, bueno Se va acumulando esto Y ayer De pronto El equipo Vuelve a mostrar Esas cosas Y que ayer Otra vez No merecías perder Y terminaste Con las manos vacías Sí, a ver Es un panorama complicado Yo creo que se revierte Solo Pura y exclusivamente Con buenos resultados No queda otra A ver, no estoy diciendo nada Soy un vivo bárbaro Como dijo Gamba hoy Quizás cambiar el chip Depende de una victoria Empezar a cambiar un poco La cara Con respecto a lo que viene A mí particularmente Me preocupan Ciertos rendimientos individuales Siento que Más allá de Como decías vos Se ve otra voluntad Se ve otra actitud Ayer en el equipo Hay ciertos rendimientos Como es el caso de Chimino Que no acostumbra A tener malos partidos Como el de ayer Yo ayer no lo noté como No lo noté bien Marcando creo que fue Rodriguiño Y me parece que La columna La columna vertebral Del equipo También le está costando Caso Mancinelli Caso de Amonte Jugadores clave Que el equipo necesita Y Gamba bajó mucho Y estamos hablando De piezas claves Por eso te digo De gente que necesitas Justamente para mantener La estructura El equipo bajó Todo en su totalidad A ver Es Salvo Marcos Díaz Y el número 9 Que es para mejor La incorporación El equipo está Igual que lo que estaba El año pasado Porque hasta ahora Alternó El número 3 Que no le encuentra La vuelta al turco Porque Alderete Ayer demostró Que no sé Si es marcador de punta No me disgustó El partido Alderete Pero me parece Que es un poco lento Para ese rol Pero a Huracán No lo atacaron nunca No, no, no Está bien Es cierto Pero Jugó dos jugadores particulares En el segundo tiempo Que quizás lo pasaron En velocidad Sí Era una cancha pesada También ayer Complicado Creo que Voy a esto No le encuentra la vuelta Al número 3 el turco Entre Walter Pérez Entre Arauco El más partido de Álvarez Con Racing Que le costó el partido Y Alderete Entonces creo que Pero después Los jugadores son lo mismo Está claro que Es psicológico esto A este equipo Lo vimos tener una racha Re contra positiva Plantarse cualquier cancha Está bien Marco Díaz figura En muchas canchas Pero ganar Ganar Con buena suerte Con buenas ideas Con un equipo Con un esquema Más o menos claro Y establecido Está claro que Las piezas No están engranando bien No están funcionando bien Y que el técnico No le está encontrando la vuelta Eso también está claro Bueno Ya que lo mencionabas recién El tema de Marcos Díaz Hay unas declaraciones Que están sacando de contexto Que estaría bueno aclararlo Mucha gente lee el Twitter Y no lee la conferencia de prensa Y no escucha la conferencia de prensa Bueno Ahora Ahora en un ratito La vamos a escuchar Vamos a aclarar eso Eso también Quiero hablar de Mohamed Quiero hablar Del punto que marcabas recién Y que le preguntaba a Roa Que obviamente La tira un poco afuera ¿No? Pero me dijiste Que Huracán va a poner un mix El domingo Bueno No lo sé No lo sé Ya vamos a hablar de eso Yo creo que sería un error ¿Eh? ¿Por qué? Ya atrevante la tanda Es un error que Huracán ponga un mix Me parece que hubo una charla acerca de eso Esta mañana en La Quemita Ya lo vamos a estar analizando Después de la primera tanda Y Ojan Dició O sea Volvió El tipo con mucha información Me dijo Vamos con una cortita Antes de la tanda Y Ojan Dale Buenas tardes Lea Buenas tardes Quemeros Una cortita de la reserva Porque mañana reciba San Martín de Tucumán A las 9 en La Quemita Y le ganó a Patronato Por la vigésima primera fecha Sí Venció 1 a 0 Con gol de Leandro Paradiso Bien Perfecto ¿Ok? Toda la información De todo Desde la reserva De Fútbol Playa De Primera División Entrenamiento Conferencia de Prensa Todo en www.elojodelhuracanweb.com Están los muchachos acá escribiendo Con todo Un gran equipo ahí En la página web Que va a quedar a cargo suyo La semana que viene Esto se va un poquito Y bueno Ya lo vamos a estar Filmó en Recursos Humanos En la salida Ojo que veo muy bien Acá el equipo armado Me parece que el viernes que viene Están tranquilos Está intacto Está Fernando Gago Como siempre acá Dante también Apoyando Llegó el productor tempranito Como siempre Llegó el productor El tipo Programa Arranca 19 El tipo En punto En punto 19-20 19-25 El tipo Llega Pero siempre a esa hora Eso es lo bueno Que uno ya sabe Le favorece la raya Uno siempre sabe Que él a esa hora va a ir Y que habla por atrás Y que Él piensa que la gente Lo escuche Buah Hace lo que quiere Pero bueno Igual lo queremos igual Nosotros nos vamos Saludos Erno como siempre Erna Mármol Prendidito Está escuchando Qué va Estoy muy contento Estoy muy 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 contento Porque Algunos que menos Se nos arriman a la cancha Dicen que escuchan El ojo del huracán Que ven HD Huracán Que lo vamos a filmar ahora Si Aidee lo permite Cuando terminemos Nos vamos a ir al hall Vamos a filmar un poquito también Y si nos lo permite Aidee También lo vamos a hacer Así que muchas gracias A la gente por la buena onda Por los buenos comentarios A pesar por ahí Del momento futbolístico Que no está tan bueno Muchas gracias por la buena onda Y por ahí La discusión también está bien Nosotros a veces opinamos una cosa El hincho opina otra Y está perfecto Nosotros Aidee querida Número uno Vamos a la primera tanda Quedate Porque hay mucho más Dale Bad Car Baterías Venta y colocación De baterías Para tu vehículo La Rioja 2098 Informate en www.badcar.com.ar Y también Bajate nuestra app Viajá con Bomb Travel Los mejores servicios Al precio más económico Consultá nuestras promociones Ingresando en www.bombtravel.com Cerrajería Oscar Reparación Colocación Y venta de llaves Cambio de combinación Y aperturas Copias en el acto Avenida Caseros 2588 Casi esquina Colonia Joyería Los Hermanos Demostrá tu sentimiento Por el globo Con dijes Cadenas Aritos Y alhajas de oro Y de plata Con el globo de Huracán Librerías Break Avenida Caseros 2687 Ploteos, vinilos E impresión offset Encontrá también Productos exclusivos del globo Ingresá en www.break.com.ar Maxi Kiosco Los Quemeros Soldado de la frontera 5293 Villa Lugano Sándwiches, golosinas, bebidas Y mucho más Maxi Kiosco Los Quemeros Siempre, pero siempre Junto al globo Relojes Taxímetro Sabino Responsabilidad y honestidad En el trabajo Sucursal Casa Autódromo Avenida Escalada 4929 Todo lo que tenés que saber Lo encontrás en www.elhojohuracanweb.com Noticias, entrevistas exclusivas Columnas de opinión Y mucho más En www.elhojohuracanweb.com Donde esté el globo Le ponemos el ojo ¡Gracias! 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 Y continuamos aquí En el ojo del huracán A ver Tema importante Que corta la tanda, ¿no? Si, si nos quedó media corta Estamos acá Lo agarramos, ¿no? Si, estamos medio con las galletitas Todas ya Alimentándonos un poco Fue un día un poco apretado Así que bueno Tragando un poco Todo lo que no hay que hacer Es lo que está pasando aquí En el programa Bien Hablábamos recién Del tema Del partido con San Martín De Tucumán Del próximo domingo 17-20 Y qué va a pasar con el equipo Cómo lo va a plantear Huracán Va a poner un mix Va a salir con todo A ver ¿Hubo Charlo o no hubo Charlo En la quemita? ¿Qué sabe usted? ¿Usted estuvo en la quemita Hoy a la mañana Nahuel Pereño? Sí, señor Qué presión me pone Sí, hoy estuvimos hablando Un poco con el Turco Estuvimos hablando también De una reunión ¿Sí? Entre Moroni Que no frecuenta mucho Fernando Moroni Secretario de la institución Exactamente No frecuenta por motivos Laborales Conto hoy Salses ¿Sí? Que es otro de los integrantes De la subcomisión de fútbol Y Abel Poza Bien Estuvieron hablando con Mancinelli Estuvieron hablando Con algunos referentes También hablaron con Araujo Hablaron con el Turco Básicamente el mensaje Que se dejó Es que el equipo Respalda totalmente al Turco Así que tienen todo su apoyo Que te hago un paréntesis Creo que Anoche se demostró En la cancha ¿No? Si uno tenía Si alguno tenía alguna duda De que el equipo No estaba del todo convencido Me parece que Despejó totalmente Ayer salieron a ganar Sí, a ver Son esos fantasmas Del pasado Del viejo huracán Que no estaba Para instalar de vuelta No, bueno Pero son fantasmas Que en el fútbol argentino Pasa mucho Está bien Por eso está bueno Que lo podamos remarcar Nosotros De este lado Decimos Muchachos Amarilla no Estos están jugando Mucha guita los jugadores Están jugando mucha plata Porque están jugando Un certamen internacional Que hoy estás en Copa Sudamericana Que no te dejan Ni cerca la plata Que te deja la Copa Libertadores Están jugando un campeonato Para entrar en una Copa Internacional de vuelta Entonces Aflojemos un poquito de esto Porque si no Lo desactivamos nosotros Que bueno Lógicamente Lo estamos desactivando Porque mal partido Puede tener cualquiera Y no por eso No, bueno Obviamente Porque el Pasa Estamos mal acostumbrados Porque en el Bueno, sí, obvio ¿Qué haces a Dios? Estamos mal acostumbrados A no por este partido De Líos Pasó el propio River Que tuvo cuatro partidos Perdió cuatro a uno Con Patronato A ver, puede pasar Esto se resuelve Con un buen partido Huracán Y una buena victoria Exactamente Nada más Pero le pasa a Gallardo Que tiene una espalda Más grande que todo este estudio Y puede perder seis partidos seguidos Que nadie le va a decir nada Ahora le está pasando Hay gente que está También con el ojo muy puesto Para pegarle al equipo este ¿No? Sí Hay mucha gente que está A ver, a mí no me gusta Como está jugando Huracán No, no me gusta Pero no me voy a poner En la posición negativa En esa postura Que estuvimos tantos años A ver, lo estamos criticando Sí Sí, lo estamos matando Lo estamos matando No hay idea del juego A ver, a mí no me gusta Que el equipo pierda A ver, porque capaz Que a alguno le queda la duda A mí no me gusta Que Huracán pierda No me gusta que Huracán juegue mal No me gusta ver un partido Pésimo, impresentable Como el del otro día En Paraná No me gusta Me gusta ver al Huracán Que vimos ayer El Huracán que va para adelante Que aprieta Que se anima a jugarle Ni siquiera igual, igual A jugarle mejor Al Cruzeiro En su propio estadio Y que lamentablemente Ayer te vas Masticando la bronca De que perdiste De manera injusta Repito Si te acumula lo anterior Si lo anterior Estaba todo tranquilo Bueno, te vas con una derrota Sabiendo que jugaste bien Copa Libertadores Hay momento Hay lugar para revertirlo Hay tiempo Hay partidos Ahora Estamos contentos, no ¿Cómo no estamos contentos? Todo lo contrario Y a ver Y queremos que esto se revierta Ya ahora El domingo Y si realmente Cualquiera lo quiere Y si realmente Los titulares Se pusieron a disposición No estoy diciendo Que Que vayan a jugar No estoy diciendo Que ellos decidieron jugar No No, no No, no Entiendan bien Porque después pasa Lo que dice el Abuel Que uno sube una declaración Se saca de contexto Se dice No, dijo que A ver No estoy diciendo Que los titulares Decidieron jugar el domingo Sino Que los que jugaron Noche Se pusieron A disposición Del entrenador Como forma Digamos De demostrar Que realmente De salir a bancarlo De decir Tenemos Sede revancha Queremos jugar Queremos ganar Para demostrarte Que estamos con vos Queremos mostrar a la gente Que queremos salir adelante Que queremos ganar Por eso digo No estoy diciendo Que los titulares Van a decidir Si no el que va a decidir Es Antonio Guamed Pero los referentes Dijeron Acá estamos Si no necesitas Nosotros estamos para jugar Vamos a salir Vamos a poner el pecho Nos queremos hacer cargo De la situación Estamos para jugar Yo me parecería Me parece lo apropiado Yo creo que Huracán El domingo 17, 19, 20 Con San Martín de Tucumán Debería jugar con los titulares El único cambio que pongo Es Araujo Por Alderete Nada más Y pongo el equipo Que el semestre pasado Logró todo lo que logró Que está sexto o séptimo En la tabla de posiciones Ahora va variando un poco Con los resultados Yo me la jugaría Con eso No creo que es lo que pase Yo creo que va a haber un mix Obviamente Domingo 17, 20 Con el traje de Andrés Merlos Si Nahuel Perdón No, no hay problema Igual de todas maneras Hay algún par de cambios obligados Si con respecto al partido Con Cruciero Recordemos que Barrios Está expulsado Rossi no llegaría Al partido del domingo Por un cuadro de gastroenterocolitis Barrios también lo tiene Pero ya el lunes Estaría a la disposición del técnico También hay que decir ¿Pero qué pasó? Comieron lo mismo Tomaron el Dos tipos Con cuadros Bueno También hay que decir Que Andrés Chávez Si bien hoy el médico del club Nos aseguró Que solo un golpe En el peine izquierdo Y que podría estar El domingo En el partido Frente a San Martín De Tucumán Se retiró golpeado De la práctica Tiró el botín Estaba muy enojado Golpeó al piso En un momento Hablamos con el turco Sobre esto Y dijo De no llegar Al domingo Chávez Su reemplazante Naturalmente Sería Nicolás Cordero ¿Sí? El goleador de la reserva A todo eso Lo que hablamos Con el turco Justamente Que dijo que A pesar de que Los referentes Se pusieron a disposición Como bien decías Él va a probar Está analizando un mix Está analizando un mix Al igual que El partido Frente a Patronato ¿Sí? Bueno Habrá que ver A ver Yo creo que por ejemplo Lucas Gamba Tiene un físico Para aguantar ¿Sí? Sí En el reducido de hoy Digamos Los que se denominarían Titulares Entre ellos Estaba Sils Estaba Toranzo Estaba Briasco Estaba Mendoza Mendoza Que jugó ayer Entró un par de minutos Qué flojo ¿No? Qué flojo Ayer entró más Se esperaba un poco más Sobre todo De los últimos ingresos Los últimos minutos Que estuvo jugando Y también estuvo Estoy reconociendo Araujo Araujo eran Así que yo creo Que esos Siendo el reducido Que se vio hoy En un momento Hicieron fútbol 15 minutos 20 minutos Algunos trabajos tácticos Más que nada Yo creo que esos Van a ser de la partida De esos jugadores Que te mencionaba recién Sí, a ver Claramente La baja de Barrios Si no llega Chávez Será Cordero Veremos Y si no llega Chávez Es Cordero Me dijo Si no llega Chávez Es Cordero Y sí Barrio Supermigo Chávez no llega ¿Quién va a jugar? Bueno En Independiente No juega Martín Benítez Falso 9 Bueno Si no lo ponemos ahora Que ya está Del lo apresto No juega más Podés asumir Que lo podés llegar A poner a Briasco Gamba de 9 No, no Hoy el turco dijo Como para despejar Un poco de su eficacia Que se estaba hablando Ahí en Twitter Si no llega Chávez Es Cordero el reemplazante Lo dijo de la palabra Del turco Mohamed Bueno Hablando un poco de Mohamed Dijimos que íbamos a escuchar Algo de la conferencia De ayer Porque la gente quiere saber Qué pasa con el banco Huracán Qué pasa con el entrenador Escuchamos un poquito La palabra de Ricardo Antonio Mohamed Lo tenemos No A ver Estamos escuchando ahí Ah bueno Puede ser que no entre bien El Haber de probar con la funda Bien, perfecto Ahora Ahora ¿Cómo vamos? Entonces Porque A ver Lo vi muy golpeado Al turco ayer Si, la cara estaba Fatal Lo vi muy golpeado Al turco ayer Vos ¿Cómo lo viste hoy Nahuel? ¿Lo viste mejor? ¿Hablaste un poco con él? Lo poco que hablamos Lo noté un poco cabizbajo Obviamente A ver Es normal Esta mala racha Lo tiene así a cualquiera Pero También como decía recién Roa Se ve un ambiente positivo En el plantel Hay buenos ánimos Dentro de todo Hacen chistes entre ellos Se nota que quieren ganar Y que hay un buen clima Como para despejar También fantasma Que se vienen Se nos vienen a la mente A la mente, claro A ver si podemos Escuchar un poquito Al turco ahora El pasado Pasó algo similar Allá en las áreas Y hoy No lo muestro No es el momento Del equipo del pasado Hoy Realmente está pasando Pero bueno Es que Es el Me da culpa Soy el máximo responsable Así que No se dedico Lo que está pasando Con el equipo Para que siga trabajando Y buscar una solución Con un plazo Buenas noches Para ambos Omar Tranquilera Para vos Hubo alguna En otra jugada Que se discutió Dentro del campo De juego Un buen A su lado Un penalti En la segunda parte ¿Cómo lo vieron Ustedes dentro Del campo De juego Y a vos Tú con lo personal ¿Cómo estás sintiendo Este momento Duracán Y qué respuesta Le encontrás A este presidente ¿Qué te digas? Yo en realidad De la posición No te hablaste Que Después del partido Así Tratamos de ver Una jugada Y capaz Poder cobrado Penalidad De Chávez Creo que es Con la clara Yo desde No jugaba De la capacidad También lo vi Pero Nada Como te dije La cosa viene así Y creo que Hay que hacerle También el grupo De grupo Dentro del actuario Muy unido Confio emocionalmente Que hemos salido De esta situación Y yo creo que El juego Se está dando Esperando Muchas situaciones Y Si Yo creo que En los próximos partidos Tenemos que Afinar la pondería Como usted dice Y Vamos Empezar a sacar Resultados Nicolás Para El mundo De club Y De Vestuario ¿Qué? Ah Para qué? Fáldame Con respecto A las Juegas Política Que vimos Las dos Son muy claras La barrio No se era Pero No se era En segundos Mucha buena atención La juega Haciendo tiempo Porque La barrio Lo agarra Muy claro El cuello Se ve La división Nosotros lo vimos Es una Fácil muy clara En el mismo Se cargó La receta Lo agarra De ser Un poco Dudosa La de Char Es un choque De cabeza La otra Es muy clara Es una Incusión Pero No lo cobraron Tampoco Nos podemos Pudar En eso Estoy mal Porque no ganamos Soy el responsable Del equipo Y el equipo Venía En torno a Pasar otra racha Ganaba Partidos Hace 15 años Y el equipo Y yo No ganamos Así que Veremos En estos partidos Que pasan Y analizar Seriamente Si soy El responsable De esto Y buscar soluciones Bueno Analizar Analizar seriamente Si soy El responsable De esto Y buscar soluciones Yo creo que el turco Con esa frase Se empieza a poner Plazos Se empieza a poner Plazos Ya hay otra presión También Es una lástima Hay una presión mayor Para el próximo domingo Ya no es joda Es una lástima Estar así La verdad Sí, obviamente Nadie soñaba esto Nadie pensaba esto Ni Ahora que mi frase Cuando relataba Ni el más optimista Ni el más pesimista Pensaba este presente La verdad Pero bueno Es como que esta historia romántica Del turco de Huracán No termina de nunca De rumbearse Al éxito A lo bueno A lo que él soñó Toda la vida Le faltaba O le falta todavía Le falta todavía Una buena campaña Y una buena cara Como para tener De cerrar Dos ciclos muy buenos En el comienzo Un ciclo muy malo Que fue el tercero Y este que Era volver a su lugar Volver a su casa Con su gente En un momento histórico En primera división Un buen momento A ver Uno sabía que El técnico que viniera Después de Alfaro Que se fue Por voluntad propia Porque después Nos olvidamos Nos enojamos Mohamed Bueno Bueno Huracán se quedó Sin entrenador Porque el tipo que estaba A un mes y 10 días El tipo que 15 días antes Te dijo que No se iba a ir Porque no le importaba Boca Que no lo movilizaba ¿Sabes que mi compañero Le mando un saludo otra vez Porque todos los días Le mando un saludo Le mando un saludo Todo el día Me carga y me dice Che Pero Alfaro Sigue sin movilizarse Por Boca Me dice Claro Yo calculo que el tipo Debe dirigir Sin moverse del banco Porque dijo que Boca No lo movilizaba Ahora lo debe dirigir Sin que lo movilice Pero bueno Más allá de la cargada Recordemos que Alfaro Se quiso ir Y Huracán tuvo que salir A buscar un entrenador Y a ver Entiendo que más allá De que se gana O se pierda Haya gente Que por X motivo No lo quiera demasiado Mohamed Bueno ¿Cuál era el entrenador? ¿Cuál era la opción B Que estaba para agarrar Huracán? ¿Cuál es la opción B Ahora Aquellos que Quieren que se vaya allá El entrenador? ¿Cuál es el tema? Porque díganme concretamente Porque en su momento Me decían No bueno Que venga Kubeca Cuando Kubeca Estaba trabajando en Chile Vamos a ver A ver Bueno Bueno ¿A quién quieren? No hablemos No hablemos de candidatos No, no Estoy lejos No, estoy lejos De hablar de candidatos Digo Estamos viviendo Un clima realmente hostil Yo ayer Estuve Casi Dos, tres horas Después del partido Volvíamos con Fern Como todos los Inche Huracán Totalmente Mojado Y destruido De la cancha Porque realmente Inche Huracán Se fue muy golpeado Ayer del estadio Estuve dos Dos, tres horas Hasta que escribí algo Que tampoco me Esplayé demasiado Porque la verdad Que me hace peor Cuando salgo de la cancha Leer un poco Las redes sociales O uno por ahí Está con Con la térmica Un poco alta Y tiene que contestar Alguna pavada Que te ponen Y la verdad Que no corresponde Entonces A ver Hay un clima Demasiado Intenso En el mundo De las redes sociales Que a veces No se condice Cuando uno Va al estadio No, porque Ayer hubo aplauso En el inicio Y en el final Del partido Hubo murmullo Cierto Pero hubo aplauso También Yo creo que El hincha Reconoció el esfuerzo Y se notó El cambio de actitud Y creo que A eso hay que apuntar Si uno Habla de proyectos Sería una contradicción Uno busca un proyecto Integral en el club Y a los siete partidos Ya está pidiendo La renuncia del DT No, no, está claro No, no lo digo Por nosotros Hablo de los hinchos En las redes sociales La gente está enojada Está decepcionada Es entendible Se manifiesta Porque se manifiesta A ver, yo no soy Community Manager Como quien dice Hoy en día La gente que vive De analizar las redes sociales La respuesta El rebote Que mide Cómo se maneja Cada uno de los canales De comunicación Ahora Ahí es lo que a mí Me cuesta entender mucho Toranzo Entra a la cancha Y en Twitter Lo están destrozando Y en el estadio Cuando entra Lo aplaude Entonces, a ver Tratemos de centrarnos En la realidad De realmente Pensar Cuál es hoy El termómetro De hoy en su alcance Si realmente La situación Está tan caliente Como parece En el mundo virtual Si el hincha Está tranquilo Si está enojado Hoy enojado Estamos todos Si el hincha Está desesperado Si confía todavía En este proyecto Si no Lo dijimos en el arranque Lo repetimos Y lo volvemos a decir Me parece que con una victoria El domingo Con una buena victoria Jugando bien Se van a apaciguar un poco Se van a apaciguar un poco Esto se corrige nada más Hay que viajar a Ecuador Y huracán A ver Yo lo decía Justo tengo la mala suerte Se ganan todos partidos seguidos Justo tengo la mala suerte De irme una semana Y me pierdo tres partidos En una semana Increíble Me voy una semana Pero usted no se relaja Ni la vacación Disfrute la vacación Me voy una semana Me pierdo tres partidos Una cosa increíble Pero no se va Chascomú Con todo el respeto No bueno Tengo una linda vacaciones Pero me pierdo tres partidos Increíble A mí solo me pierdo El del domingo El de Melec Y con estudiantes Voy a estar volviendo Tampoco voy a estar Que bueno Espero que Tatiara no esté escuchando En este momento Hice el cálculo Y si todo sale bien El partido con estudiantes Me cae en la escala O sea yo bajo del avión Y justo Bajo en Lima Si todo sale bien ¿Cómo lo ves en Lima? Y agarro el teléfono Y lo miro Perdón ya que estamos hablando De ver y no verlo partido Me parece un papelón El hecho de darlo por Facebook Hoy me tocó ver Deportivo Lara de Melec Dentro de todo Tengo una buena conexión Internet y demás Es imposible A ver Y estamos hablando De Lara de Melec Nosotros sabemos que Esto se maneja por plata No importa Si es lindo Si es feo Si está bueno Si a la gente Le gusta Si es rentable El negocio se hace Y se acabó Ahora ¿Tenemos derecho a criticarlo? Sí Obviamente Me parece pésimo Una paparruchada Que un partido De Copa Libertadores Se tenga que ver Vía feo Ni siquiera un torneo de verano Dejate de joder Pero aparte No puede ser algo exclusivo Podés agregar el Facebook Está bueno Porque Que se yo Sumalo Estoy laburando Salgo del trabajo Vengo en el colectivo Me pongo a molecular Y me puedo mirar El partido en el bondis Y por ahí agarro buena conexión Está bueno Ahora Que se yo Mi vieja Se mira todos los partidos Y ayer no lo pudo ver Digamos Me preguntó ¿A qué hora jugó Blacán? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Doy un dato para el hincha Que lo mira más Por el cariño Que nos tiene a nosotros Que por amor al fútbol Pero me dice ¿A qué hora jugó Blacán? Le digo Ni te calenté Porque no lo vas a poder ver Cuando llego te aviso Porque Es la verdad Y mi abuelo Se sienta a ver Todos los partidos de River Y tiene que estar viendo A ver si Si lo dan por Facebook Ni lo mira Olvidate Entonces A ver Muchachos No pueden hacer semejante Papá Rucha O pueden Y ya lo hicieron Pero la verdad que Por lo menos Sepan que los usuarios No sabemos Hay un canal en Telecentro Que lo transmite Sí Ayer justo Canal 2 de Telecentro Puede ser 2 y 1004 en HD Que es Telemax Si no me equivoco Por si el hincha de Huracán Porque hay otro partido Es un buen dato Hay otro partido de Huracán O sea El único equipo De toda la Copa Libertadores Que tiene 2 partidos Transmitidos por Facebook Que es Huracán El que viene El próximo jueves Porque todos los jueves Son exclusivos de Facebook Así que el próximo jueves Y te tiro el dato Del partido de hoy Estuve viendo Vi a los dos equipos El próximo rival Que es Emelec Y Lara 0 a 0 0 a 0 A ver Partió aburridísimo Pero aburridísimo Y dos planteles Que sinceramente Con una mano al corazón No quiero ilusionar a nadie Pero son limitadísimos Yo creo que Huracán Jugando como jugó ayer Y teniendo un poquito Más de suerte Puede pasar Huracán depende de Huracán Puede pasar cómodamente En este grupo muchacho Emelec Es muy flojo Se le fueron las dos figuras Se le fue el número 10 Que no recuerdo el nombre ¿Cómo? Número 10 y el arquero Pero cómodamente Me dijiste muchacho Yo lo miro Está loco No, no Yo te digo que Huracán no demuestra nada Yo le digo que Conciido que Conciido que Era muy pesimista Ustedes saben que soy un tipo Muy pesimista Era un grupo fácil Hasta estos partidos ¿Puedo perder el juego Un poquito al amigo Brian Pécora? No, no Cuídelo No, cuídelo Porque es una barbaridad Lo que dijo Bueno Demasiado optimismo Demasiado optimismo No quiero decir Que dijo que Vamos a clasificar primero Pero bueno Demasiado optimismo Algunos puntos para recalcar Buenos de ayer Extra futbolístico La campaña del socio Huracán fue extraordinaria Hubo muchos Mucho repadronado La atención en la sede Los packs Las promociones El campo de juego La verdad Estuvo a la altura Un saludo a Alexis Cataño La verdad Muy bien Hoy estaba mandando Estuvieron circulando Alguna foto Atento a los molinetes Muchachos Porque hacemos todo bien Una campaña de marketing Extraordinaria Y el molinete no funcionó Y el molinete Muchachos Un detalle Yo hablé con Fernanda Que es una de las encargadas De la oficina de socios Entre re empadronamientos Y socios nuevos Se hicieron 750 Es un número Para Luis Huracán Que quiere apuntar A 30.000 socios 40.000 socios No me acuerdo Cual es exactamente la consigna 700 en una semana Es muy importante Habló con todo el mundo ¿Usted habló con Gamba también? Sí, hablé con Gamba Bueno, ahora en el último bloque Lo vamos a escuchar Impresionante Y Oscar ¿Tiene algo cortito Para irnos a la tanda? Una cortita del viernes pasado Si lamentablemente no estuvimos Que Federico Marín Renovó su contrato El volante central Firmó su segundo contrato Con Huracán Ya había firmado Cuando vino Séptima edición Y firmó un acuerdo Hasta el 30 de junio El 2021 Con una cláusula De rescisión De 10 millones Bueno Marín que En su momento Se había ganado Un poco de lugar Ahora otra vez parece que No sé Quedó un poco relegado Después de la lesión Así que veremos Si puede volver a ganarse Un lugar En el primer equipo Ahí de querida Nosotros vamos a la segunda Y última tanda Del ojo del Huracán Quedate Porque todavía Sabes lo que queda Dale Batcar Baterías Venta y colocación De baterías Para tu vehículo La Rioja 2098 Informate en www.batcar.com.ar Y también Bajate nuestra app Viajá con Bomb Travel Los mejores servicios Al precio más económico Consultá nuestras promociones Ingresando en www.bombtravel.com Cerrajería Oscar Reparación Colocación Y venta de llaves Cambio de combinación Y aperturas Copias en el acto Avenida Caseros 2588 Casi esquina Colonia Joyería Los Hermanos Demostrá tu sentimiento Por el globo Con dijes Cadenas Aritos Y alhajas de O Y de plata Con el globo de Huracán Librerías Break Avenida Caseros 2687 Ploteos Vinilos E impresión offset Encontrá también Productos exclusivos Del globo Ingresá en www.break.com.ar Maxi Kiosco Los que menos Soldado De la frontera 5293 Villalugano Sándwiches Golosinas Bebidas Y mucho más Maxi Kiosco Los que menos Siempre Pero siempre Junto al globo Relojes Taxímetros Sabino Responsabilidad Y honestidad En el trabajo Sucursal Casa Autódromo Avenida Escalada 4929 Todo lo que tenés que saber Lo encontrás en www.elhojolhuracanweb.com Noticias Entrevistas Entrevistas exclusivas Columnas de opinión Y mucho más En www.elhojolhuracanweb.com Donde está el globo Le ponemos el ojo Y continuamos aquí en el ojo del huracán Y este bloque lo va a comenzar Yohan Diciosia Para darnos el pie Obviamente Para rememorar este día ¿No? Así es Lea Porque ahora en un ratito A las 20 horas Se jugará la Copa Mujeres De futsal femenino En los cuartos de final Frente a Comunicaciones En el campo de ferro Bien, perfecto entonces Parece que vamos evolucionando En esta línea Felicitamos a las chicas De Huracán Feminista Que están en las redes sociales Bastante metidas Denunciaron hoy a una cuenta Que llama Globo Feminista Que usa su mismo logo Y todo Que no tiene nada que ver Pero bueno Están las chicas de la marcha Ahí marchando todas juntas Te le mando un saludo grande Una de las consignas Que se pidieron también Es la profesionalización Del fútbol femenino Es muy importante Se sumaron muchas chicas De la subcomisión De la hincha y de la mujer De Huracán La Soriano también Por parte De San Lorenzo Es importante Que todos se unan En esa misma causa Y que por fin Se empiece a reconocer A las mujeres Totalmente Bien Nosotros obviamente El saludo grande A mi madre A Navarrete A Tatiana Castelo El saludo gigantesco Ahí a Fernando Gago Que tiene un poco de vergüenza Saludar a su mujer Pero también le manda Un saludo grande Que no se quede nadie afuera A mi mujer también Le mando un saludo ¿Qué mujer? Si usted No, usted es una cosa ¿Usted no quiere saludar a nadie? Yo ya saludé personalmente License de la Yurro Claro, usted está conviviendo Ya en otro nivel Es otra cosa Vi que le estuvieron haciendo té Porque está ¿Cómo está para Estás para relatar usted Por ejemplo? Ahora no Bueno, bueno Ahora Suspendí Hoy no Mañana me tocaba el Boys No saben en qué partido No, lo cambié Lo tuve que cambiar Porque no llego No aguanto dos horas relatando Pero estoy Y usted decía, ¿no? Antes ¿Te ves la Copa Libertadores por feo Cuando hablé de laburo? ¿Y por qué no te podés escuchar? Ay, se viene el ojo Por YouTube, ¿no? Tal vez Ya está, vuelve, ¿no? Ya está Sí, ya está Después de las vacaciones De este muchacho ¿Cómo le gusta? El señor Gago dejó todo listo Mejor que el Gago de Boca Habilito Lo de Gago es una cosa Impresionante Yo les anticipo Falta nada Denos una semanita más Una semanita más Lo quiero bronceado Un poquito de descanso Que ahí Diego Canepa Termina de ajustar Unas cositas también Y ya estamos Estamos ahí Para que nos puedan escuchar De cualquier lugar del mundo Con el telefonito YouTube Donde esté el globo Le ponemos el ojo Así que estamos muy, muy, muy Cerquita Una semanita más Yo creo que regresan Las queridas transmisiones Del ojo del huracán Vamos preparando A Luquitas Gamba Que quiero escucharlo Un poquito ahí Si lo tenemos a mano Y Oscar ¿Nos quedó alguna cosa más? Tres juveniles de Gamba Fueron convocadas A la selección Ariana Benavent Aldana Molinaro Y Cecilia Gatti Fueron convocadas Para formar parte De la selección metropolitana De su categoría Bien, perfecto Ya se viene El programa de Almagro Bueno, como siempre Nosotros en este En estos últimos minutos Que quedan Escuchamos un segundito La palabra El señor Lucas Gamba Que dialogaba en la camita Y decía lo siguiente A ver Lucas otra vez No, 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 no ¿Qué explicación? ¿Lo tenemos a Luca? No Lo tenemos muy bajito, ¿no? Bueno Vamos a ver si lo podemos Acomodar un poquito A Lucas Gamba Un Gamba que Arrancó muy bien ayer Arrancó picante Y después Entró en esa En esa nebulosa Que viene mostrando En estos últimos partidos Que le viene costando Bastante a la ex Unión A ver Y en el audio también Le viene costando A ver si le damos Una oportunidad más Si lo tenemos Damos mucha bronca Por cómo se perdió Porque creo que Merecíamos un poco más La verdad que creo que Es que no la pudimos meter Hicimos todo Para poder ganarlo Creamos muchísimas situaciones Con claridad Fuimos intensos A la hora de De presionar De recuperar Y bueno La verdad que Irnos con las manos vacías Jugando un buen partido Te da más bronca El no poder convertir Es una cuestión De confianza Un poco De fortuna Que entre la primera Y que después Empieza a entrar toda Sí, también no estamos Teniendo esa Cuota de suerte Que por ahí En otros partidos La tuvimos Creo que también Falta en algunos momentos Tranquilidad Para definir la jugada Varias cosas Pero bueno Hay que seguir Trabajándolo Para poder cambiarlo Ahora En lo más rápido posible Lucas, ¿cómo está O cómo están Entre ustedes En la confianza Como grupo Y cómo lo ven Al turco Porque bueno Es sabido Que con su sentimiento Con el alcance Con penetra muchísimo Con esta situación La verdad que El grupo Tanto el grupo Como el cuerpo técnico Son todos muy positivos Siempre empujamos Para adelante Sabemos que Lo podemos sacar adelante Esto es solo un momento Que necesitamos cambiar Pero tenemos Los jugadores Tenemos Confiamos muchísimo En el cuerpo técnico Y esperemos poder Cambiar la hora Este domingo ¿Entendés a la gente? Por ahí A los mulos La bronca Porque Huracán No puede ganar Sí, siempre es entendible Cuando no se dan Los resultados Que hayan muy mucho Nosotros Lo que más queremos Es darle alegría A la gente Poder ganar Todos los partidos Si fuese Poder ganar Todos los partidos Sería muchísimo mejor Pero bueno La verdad Nos está costando bastante Y espero Por lo menos yo En particular Creo que Lo podemos cambiar Porque confío muchísimo En los jugadores Y en el cuerpo técnico Bueno Creo que lo podemos cambiar Porque confío mucho En los jugadores Y en el cuerpo técnico Decía Lucas Gamba Dialogando esta mañana Con la Abuel Pedreño Que me dijeron Que se llevó un equipo Lindo ahí Para trabajar en la quemita Así que Los felicito Por lo de esta mañana Se me complican un poco Los apellidos De los milenian acá ¿Viste? Disiocia Pedreño Es un poco más fácil Pedreño 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 Es una calle De flores Uy lo que se me complica El aire Se viene JD Ya Asumir No está bien Se viene JD Totalmente Bien Nos quedó algo más En el lintero Me parece que hemos tocado Absolutamente Todos los temas Que teníamos Para hoy Dialogamos bien Con Andrés Roal Que le agradecemos Nuevamente Por estos minutos A ver A cambiar el chip Tranquilidad Domingo 17-10 Huracán Recibe a San Martín De Tucumán Partido chido Con Caruso Lombardi Al mando Veremos que pasa Si es realmente El encuentro que Huracán Necesita para empezar La levantada Una victoria Para que el entrenador Pueda tener un poco más De apoyo Un poco más Realmente de respuesta Del equipo Veremos que sucede El domingo A ver Estamos para confirmar O arriesgar un once ¿No? No Todavía no Yo tiré un par de jugadores Que yo sé que van a ser titulares Ahí podríamos armar algo ya A ver Si te animás Armarlo Araujo te lo Ya en la defensa Araujo te lo Sigo en el arco Sigo en el arco Para mí Chimino Para mí juega Chimino Y Araujo de 3 Araujo de 3 Sí Y los dos centrales Perdón Araujo de 4 Y Walter Pérez de 3 Como hizo contra Patronato ¿No? Pero ya sería más variante Un equipo más Para mí va a jugar Chimino Araujo Los dos centrales Van a ser los dos paraguayos No va a jugar Mancinelli Va a jugar por la derecha Depende de cómo se reponga Carlitos Auqui Del golpe que tuvo en este partido Si no será el Beto Briasco Para mí va de Torriasco Mendoza Sils Toranzo Sils Para mí va a jugar Sils Y Damonte O Toranzo Damonte Va a poner para mí Un mix de No, no se puede Usted quería tirar un equipo Por favor, le pido El señor Abuelo me dejó Básicamente ¿Ausqui tuvo algo? Estaba golpeado Pero hoy hizo regenerativo A la par del grupo Todo tranquilo Perfecto Nos vamos entonces Muchísimas gracias A toda una mesa multitudinaria Me encanta Realmente Ari de la Vega vino No sé Está tirado ahí Yo no lo vi más Yo no sé qué está haciendo No viene No se acerca al aire Y el show del negro Otra vez volvió con su pareja Ya no te da bola No te contestó una cosa de loco Bien Muchísimas gracias Aidee querida Como siempre Un gusto tenerte acá con nosotros Nos reencontramos El próximo viernes Dupla Canepa Pedreño Y Ojan Como siempre aportando Gago No sé si va a estar acá Puede estar también Perfecto Entonces ¿Y el productor? ¿Y el productor? Bien Hace la serie Si quiere venir que venga Bien Próximo viernes 19 horas Porque donde esté el globo Le ponemos el ojo Chau chau Hay una mala suerte